Nada más entraron estos en acción, porque efectivamente, aquí está, y es chileno, aunque algunos ya quieren convertirlo en argentino. Pero no, no, usted en el medio, caballero, por supuesto. ¡Qué pintucha nos ha sacado! ¡Estás fantástico, güey! Bueno, es que estar a la altura de este gran estreno nacional, verdad, que feliz, orgulloso de poder acompañar a Pablo Larraíz y a este Neruda, que estoy seguro que va a ser un hit. Y deja para un actor que ya ha salido del territorio chileno, que ya ha hecho producciones importantes en España y en otros muchos países, obviamente en Argentina. Que una película como esta, llegue a tantos cines, haya tantas ganas de verla, tenga el elenco, yo creo, más grande que se ha hecho nunca de actores de primera línea, tú viéndolo como industria, ¿qué se puede augurar de él? Bueno, sin duda, primero celebrar el tremendo gesto de recoger el ícono de Neruda, un personaje tan importante en la historia de Chile. Entender también la importancia que tiene en el mundo, ¿verdad? Esta película ya estuvo en Cannes, va a estar en Toronto, va a estar en muchos festivales, pero es clave también que el público chileno pueda recoger esta propuesta, disfrutarla, un elenco nacional. Se recoge la imagen y la poesía, el imaginario, pero también se habla de una cacería, es una película entretenida, que corre muy bien. Así que nada, la invitación está hecha y que la puedan disfrutar. Bueno, te dejo con la Claudia porque estaba muy, muy pendiente de ti. Recuerda a la gente, Benjamín, que no se trata acá de una biografía de Pablo Neruda, sino que acá hay un aporte muy importante porque es una ficción, finalmente, acá se construyó un Pablo Neruda que resulta muy, muy interesante de ver. Bueno, y en esa construcción es clave los 12 kilos que engordó mi amigo y querido compañero Luis Ñeco, que la verdad es que, bueno, tuve la suerte de trabajar con él en Profus, dirigido por Pablo Arraín, y también en Caradima y el trabajo que hace es fantástico. Así que creo que él era el actor para interpretar este rol. Entendamos que también que Pablo, por su carrera, podría haber optado por cualquier otro actor, digo, algún actor de tamaño, de otras industrias, español o americano. Incluso esta película en algún momento se habló, se pretendió hacer en otro idioma y encuentro que es un gesto muy lindo que se recoja, verdad, en la lengua local y que se haga una película desde Chile para el mundo. ¿Algún proyecto futuro con Larraín? Eh, proyecto, proyecto no, yo... Mira la que pica rueda, ahí, ya como... No, con Pablo básicamente nos une una amistad que trasciende a lo profesional. Obviamente que feliz del día de mañana de volver a encontrarnos en algún proyecto, pero hoy, bueno, nada, él está con estas grandes películas y bueno, yo feliz de acompañarlo desde otro lugar también. Yo sé que me lo va a pedir luego, o sea que ustedes nos van a perdonar, pero este es nuestro muy vieño momento, Claudia. Para, obviamente, subirla a Mega.cl y a través de Neruda por Mega tengamos también de invitado a Don Benjamín. Ah, sí, es decir, quiero agradecer Mega muy bien que se la estés jugando también apoyando al cine chileno, es un gesto también ahí para que crezca la industria, así que se agradece la pantalla. ¿Qué te ha visto nada en la película? Sí, vi un pedacito y está muy bueno. Es espectacular. Muy bueno. Esto nos parece maravilloso, que tú estés bien, que estés chifrando por el mundo, que seas además un chileno de pro y que, de verdad, y que traigas a esa mujer guapísima por la vida porque te aseguro que ellos... Bueno, amigo, gracias. No tengo palabras, no tengo palabras. No, es espectacular, realmente. Así que, felicitaciones. Muchas gracias. Que estés muy bien. Ay, oye, qué buen música, además, qué buena onda. Muy buena onda. Simpático, ¿cómo nos gusta? El I nos comentaba...